Mejorar la calidad de vida de los Vallecaucanos es el objetivo del trabajo en equipo realizado por la Gobernación del Valle y la Asamblea Departamental. Hemos contribuido desde la Asamblea posibilitando los recursos en materia de educación, de salud, de vías, de vivienda y hemos podido señalar obras muy importantes en todo el departamento con el que queremos llegar, no solamente a las comunidades del sector urbano, sino también al campo Vallecaucano. Gracias a esta unión ha sido posible garantizar inversión social para las comunidades. La Duma Departamental siempre está presente para apoyar esta grandiosa labor de la Gobernación del Valle del Cauca y que todo proyecto pasa por la Asamblea Departamental. El control político realizado por la Asamblea Departamental ha permitido que todos los proyectos y ordenanzas estén encaminados a mejorar y brindar oportunidades a los vallecaucanos. El excelente informe y la rendición de cuentas por parte del gobierno departamental y la doctora Clara Luz Roldán. Un informe que nos entregan de cumplimiento de un gran porcentaje de las metas del plan de desarrollo, de las metas de producto que están allí plasmadas, pero sobre todo de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de cada uno de los íntes del plan de desarrollo. Los diputados destacaron las acciones en temas de educación, salud, vivienda e infraestructura que hoy garantizan un valle con más oportunidades para los vallecaucanos. Hoy como diputada yo me siento satisfecha de la labor de la gobernadora y de sus secretarios y eso demuestra que hoy se están cumpliendo a satisfacción las metas que tenemos hoy en nuestro plan que es Valle Invencible porque estoy segura y convencida que los vallecaucanos y las vallecaucanas cuando trabajamos en equipo y en unión somos invencibles. ¡Gracias!